Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Un comportamiento coherente con el interés de la institución, que no han tenido un comportamiento consistente con el deseo de la República de tener funcionarios al servicio del pueblo hondureño y en ese sentido van a quedar en situaciones de suspenso. Estaremos esperando el resultado de la auditoría que va a iniciar pronto en el Tribunal Superior de Cuentas a efectos de determinar si estos funcionarios tienen indicios de un comportamiento que implique la necesidad de iniciar juicios en su contra, tanto en materia administrativa o civil o en materia penal. ¿Quiénes son los que se van a suspender? Bueno, vamos a dar un comunicado oficial esta tarde, al final de la tarde, vamos a hacer un comunicado oficial. ¿Quién es, ministro? No se lo puedo decir en este momento, vamos a hacer un comunicado oficial. ¿Y ya tienen las supuestas personas que van a ocupar esos cargos? Ya están, sí, por supuesto, ya tenemos las personas que los van a sustituir de manera transitoria, mientras se hacen un asombramiento ya en propiedad de las personas que van a quedar en esas funciones de carácter permanente. ¿Qué sospechas tienen de ellos? Son cuatro funcionarios que van a quedar suspendidos. ¿Cuáles son las sospechas que se tienen? ¿Por qué los estarían suspendiendo? ¿Por qué los suspenden? Indicios, indicios de un comportamiento irregular en atención a la compra de granos básicos. ¿Acaparamiento? No, acaparamiento lo hacen quienes compran y venden. ¿Con tu debio o con tu abulación? Puede ser colusión, puede ser colusión con quienes hacen compra y venta de granos básicos. Pero se van a deducir responsabilidades aparte de suspenderlos de los cargos. Por supuesto, por eso estamos solicitando la intervención del Tribunal Superior de Cuentas a efectos de que ellos determinen si existe la comisión de un delito y en ese caso van a tener que ser juzgados por el sistema judicial hondureño.